bien no bien no bien no bien no bien no bien malte ya bien 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 Atta, digi. Atta, atta, atta. Atta, atta. bueno bueno ¿e qué es el grito de bainda? una athaca una athaca una athaca un grito un grito y un grito un grito un grito un grito un grito y un grito ¿Deer, perfecto? ¿Qué? ¿Cuestamente está en la parte de nuevo? ¿O? ¿O? ¿Qué? 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 ¿Cána? ¿Cána? ¿Nunca entienda? ¿Cána? 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 De la condena, ¡Pencan! ¡Pancan! 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 ¿Cállamos? ¿Qué es? ¡Vamos allá! ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Adiós.